Una elección difícil, con pocos votos, pero logramos ganar. Bueno, una gran participación, me decía, más de 200 personas votando. Sí, como 214 personas más o menos votaron. Bueno, hablar de lo que ustedes proponían, ¿no? ¿Por qué los vecinos eligieron? ¿Qué era lo que tenían presentes en esta elección? Sí, nosotros lo más interesante es trabajar por el barrio, por las personas que menos tienen, que ya lo estamos haciendo. Hace más de varios años que venimos trabajando ya por el barrio con un merendero propio de la casa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le digo? Hay un trabajo que se viene haciendo de hace bastante, que no es de ahora. Uno todos los días visita a los vecinos, sabe la necesidad que hay y mejor que nosotros sabemos que sufren tanto como necesidad de alimento, de vestimenta, de un techo, porque hay muchos vecinos que no tienen un techo, por decir, un techo, una puerta. Hay muchos vecinos que no tienen puerta y uno está viendo la forma de tratar de ayudarlos en eso, no tan solo en ese tema, sino también de medicación. Y estaría bueno que todos los unamos todos para que todos veamos la necesidad que hay en el barrio, porque no es tan solo decir, no, yo voy a ver a uno, no, que yo el otro, no, que yo aquel tiene un color político, no, no. Lo importante es la unión que tenemos que tener todos para que... No, nosotros no lo estamos viendo, porque estamos ayudando a todos los chicos en el barrio. Salimos en mi camioneta, llevamos ropa, llevamos leche, lo que tenemos, lo entregamos y lo damos. Y ahora lo que queremos hacer junto con la municipalidad es ver si podemos agrandar el salón para tener más recaudo y que haya más... Claro, para poder ir avanzando en el barrio, para que el barrio vaya creciendo, digamos, porque lo que yo veo que está muy olvidado el barrio, digamos, nunca... Desde que yo estoy acá, que hace 12 años que estoy viviendo acá, no he visto ni un adelanto de nada, digamos, y está bueno que se haga algo, porque es un barrio lindo, o sea, hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer algo y está bueno darle la oportunidad para que entre todos, si todos estamos unidos, todos vamos a poder trabajar, es muy importante estar unidos entre todos. ¿Hubo algún incidente en la elección ayer teniendo en cuenta de que fue muy reñida finalmente? Sí, sí, hubo un incidente causado por la lista 1. Que Carlos Ortiz mandó a traer a la policía, hizo llamar al doctor Bazán. No hubo necesidad de que pasara eso, pero... Que todo iba muy bien, digamos. Sí, todo iba muy bien mientras no estaba él. Cuando llegó él, es como que estaba muy tranquilo. La gente que vino de la municipalidad, la señora Cid, todo muy bien, una mujer muy tratable. Sí, de parte de la municipalidad no tengo qué decir porque los han tratado muy bien. Con ellos no tenemos problemas, así que esperemos trabajar en común, en acuerdo con ellos. En cuanto a la otra lista, estaba Raquel Ortiz también, desde luego apoyando en todo esto. Nos quedó una palabra de hace rato de uno de los vecinos, ¿no? Se fue sin decir adiós. Sí, se fue sin decir adiós. Dejó las chicas que están en las mesas, las dejó solas ellas. Se fue sin decir adiós. No, tenés que agradecer a la gente porque la gente, somos seres humanos que nos merecemos respeto. Me parece que hoy en día para estar más en lo que uno está haciendo, me parece que tiene que ser más respetuoso y decir, bueno, por lo menos les agradezco que me hayan apoyado. Dar la cara, por lo menos esa es mi opinión. Bueno, y unirse con el que ganó también para trabajar por el barrio. Por supuesto, esa era nuestra idea de unirlos. Cuando empezamos, nosotros dijimos, gane el que gane, nosotros vamos a estar unidos en contacto para apoyarlos a ustedes también en todo lo que se deba hacer en el barrio, porque para eso somos vecinos, me parece que tenemos que estar todos unidos, no importa que uno pierda, que el otro gane. Esa es mi opinión. Y esperando que se concrete lo que es la Presidente Perón, ¿no? El pavimento, el asfaltado. Sí, eso ya es un hecho porque ya está firmado que la Perón va a ser asfaltada. O sea, no tendríamos que andarlos engañando a los vecinos, porque ella anduvo engañándolos, diciéndoles que si no votaban no va a haber asfalto. Y no es así porque el asfalto ya es un hecho. Ya ha firmado la señora Gloria y con este... ¿No ha firmado? No ha firmado, bueno, pero va a firmar. ¿No ha firmado? Sí, sí. Bueno. ¿Contentos? Contentos, sí, sí. Y tratar de apoyar al que menos tiene, ayudar. Nosotros queremos trabajar para ayudar a todo el barrio, a los que los votaron y a los que no los votaron. Ayudarlos con todo lo que más podamos. ¿Y se siguen sumando integrantes de la comisión? ¿Algo más para agregar? Sí, sí, sí. Bueno, mucho gusto a ustedes por haber venido. Mi nombre es José Cacho Aguirre. Bueno, yo me he unido a esta comisión, que es una comisión joven, una comisión nueva, una comisión con ganas de trabajar. ¿Me entiendes? Yo ya tengo mis años y, bueno, en el barrio siempre lo he visto igual. Lo único que he visto en mis 61 años de vida es que han hecho el cordón cuneta. Eso no es posible en la época en que vivimos. Todos tenemos que tener un poquito de mejor pasar, ¿no es cierto? Entonces, es como les decía recién, me he unido a Raquel, que me ha convocado, y bueno, con las ganas de trabajar, con ganas de hacer... Con ñata, perdón. Con ñata, todavía me repercute el nombre de esta señora, que anoche nos hizo pasar un momento desagradable. Bueno, por eso yo me he unido a ella para trabajar por el barrio. A pesar de que hace un tiempo estaba alejado de aquí, pero ahora que he vuelto, uno quiere ver mejor a donde uno se ha criado y donde uno ha pasado su juventud.